Desde donde sea que nos estén sintonizando aquí en la primera 1520 AM de todas y puras buenas Claro que sí, esto es Radioactivo, su programa de noticia informal favorito para fingir ser más cultos durante toda la semana Vamos a estar hablando sobre el chismecito local, estatal, nacional e internacional de una manera más relajada, más ligera Vamos a hablar sobre los temas de interés que tenemos hoy en día aquí en México y en el mundo Para poder estar más enterados y poder ser muchísimo, muchísimo más cultos Fíjense que hay un grupo armado en Nuevo León que robó una pipa con agua en el municipio Tantas las casas de agua que tiene el municipio de Nuevo León que ya los criminales, en lugar de andarse matando entre ellos O en lugar de andarse robando la droga o en lugar de andarse robando las casas, se andan robando el agua, las pipas de agua Hay un líder del partido político que destapó el cómo te deja muchísimo más dinero ser presidente de un partido político que gobernar todo el país ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Se lo merecen? Realmente los presidentes de partidos deberían ganar más que el presidente del país Porque recuerden, recuerden que los partidos políticos se sostienen también con nuestros impuestos Nosotros le estamos pagando a los presidentes de los partidos políticos y tenemos un montón de esos Además, ¿qué pasó en el Popocatépetl? Hagan de cuenta que fueron unos turistas, pasaron por una zona que realmente estaba prohibida Y pues pasó a una gran tragedia Vamos a hablar también del chismecito local que está ocurriendo aquí en la ciudad Pero, pero, antes de que me les comunico, ¿qué tenemos? Boletos, tenemos boletos para el béisbol totalmente gratis para todos ustedes Así es, lo único que tienen que hacer es llamar a cabina al número 653-534-6070 Al número 653-534-6070 Y van a poder decirles que ustedes quieren sus boletitos para el béisbol y se los vamos a dar Recuerden que estamos transmitiendo en vivo, aquí también a través de las redes sociales Y estamos, estamos en la primera 1520M También si descargan la aplicación MyTunerRadio, si descargan la aplicación MyTunerRadio Van a poder, van a poder estarnos escuchando MyTunerRadio, hagan de cuenta que es una aplicación que pueden descargar en el celular Que les puede hacer escuchar desde el celular cualquier estación de radio Entre esas estaciones de radio, pues estamos nosotros, la primera 1520M Si nos busca así, la primera 1520M, ahí vamos a andar con ustedes Así que comencemos, comencemos ahora sí con el chismecito local Una vez ya dada esta bonita introducción El chismecito local, resulta que un grupo criminal robó una pipa de agua en Nuevo León Verán, también aquí en Sonora hay una crisis, una crisis de agua Aquí en Sonora hay unos 13 municipios que se están declarando en crisis por la sequía que hay Resulta que las entradas de agua, que las lluvias van a comenzar Se supone que en este mes, en este mes comienzan para terminarse por allá por agosto Sin embargo, las lluvias que ha habido en el estado de Sonora Para empezar, las que ha habido en el estado de Sonora no han sido muchas Han sido muy poquitas y no dan abasto Hay pozos que no están funcionando a toda su capacidad Hay pozos que están funcionando muy, 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 muy bajito Muy, pues muy mal No están funcionando como se supone que deberían No están dando abastos y por ejemplo en Nogales Ya hay recortes de agua Hay recortes de agua donde hay partes de la población Que nada más tienen agua de 2 a 3 horas diario Pues en Nuevo León está todavía peor la cosa Hay tanta falta de agua Que ya hay sujetos armados Sujetos armados que roban pipas de agua Al menos sujetos armados Se presentaron vestidos con uniformes de militares En la colonia Independencia Y secuestraron la pipa de agua en Nuevo León Una pipa de agua fue sequestrada el miércoles Por un grupo armado en la colonia Independencia El sur de Monterrey, Nuevo León La pipa iba a dejar agua Entre el cruce de las calles Tepeyac y Peña Y fue robada por al menos 14 personas armadas De acuerdo con el reporte de la diputada local Se solicitó el apoyo de la Policía de Fuerza Civil Y pidió al gobierno que se vigile la entrada de líquido En sectores que presentan riesgo de seguridad Verán, eran entre las 3 y 4 de la tarde Como relatan ellos Cuando se empieza a suscitar un problema Entre los propios vecinos Pues querían que se llenara una cisterna Otros en otra Y otros más que se llenara el tinaco Que está en la calle Tepeyac y Peña De repente 14 hombres armados Vestidos como militares Nos dicen que la pipa no se va a mover Sino donde ellos dijeron Es decir, llegaron armados a decir Esta pipa de agua ahora es mía Esas personas armadas bajaron Los vecinos se molestaron Empezaron el ajetreo Fíjense Tanta falta les hace el agua Que se están peleando con personas armadas Y la pipa Se fue a donde ellos dijeron Y pues la violencia ya está creciendo Y ya es muy peligroso Por eso hacemos un llamado A Fuerza Civil Para que estén presentes Y nos den seguridad Necesitamos a lo mejor Que Fuerza Civil Nos apoye cuando vayan las pipas Hagan de cuenta Que en Nuevo León Ya están usando pipas De otros estados Que están comprando pipas de agua A otros estados Para que las lleven a su municipio Y puedan Puedan Surtir a las personas Los hechos se registraron El miércoles Y Villarreal Alista una denuncia legal Para este viernes Sin embargo La demanda que presentará Fuerza Civil Para evitar que se genere Violencia ante la crisis de agua Cada vez se están poniendo Más color hormiga Los ánimos Por la falta Si de porción Cuando tiene hambre Se pone de malas Cuando tiene sed Te pones peor todavía Ahora imagínate Que no tengas agua Ni para bañarte Que estés así batallando Durante meses Y que ahora Vengan los grupos armados A robarte las pipas de agua No hombre pues Dicen ellos No se ha presentado Una denuncia Entiendo lo que está pasando Pero si la estamos trabajando Porque no podemos estar así Hay ya peleas Entre vecinos Y pues no podemos Permitir que esto siga En este caso Mi equipo Y el chofer de la pipa Estaban muy asustados Pero se optó Por llevar a la pipa Donde ellos querían Para no generar Una situación mayor Es decir Llegaron estas personas Armadas A robar la pipa de agua Mientras los vecinos Ya se estaban peleando Para ver Donde iban a poner esta agua Y se llevaron Se llevaron la pipa de agua No les quedó de otra más que obedecer Y al final pues Ahí tienen el resultado Nuevo León Se anda quedando sin agua Sonora también Salmín y Río Colorado Somos Miren Una chulada Somos un oasis Tenemos manto acuífero Tenemos agua de arrastre Que nos trae de Estados Unidos Cuando nos abren la presa Tenemos el mar aquí a una hora Estamos benditos Y no nos damos cuenta De la bendición que es el agua Cuídenla Cuidan Cuiden Cuiden muchísimo el agua Miren Y además Pues esto de que los políticos También andan viendo Cómo proteger el agua Ya en Nuevo León Pues también hay políticos Que se andan pasando de la raya Políticos que andan ganando Más que el presidente Cómo ven que los líderes Por ejemplo De Movimiento Ciudadano Y del Partido del Trabajo No transparentan sus ingresos Y hasta el PRD Dice que es un cargo honorífico Así que según ellos Ni siquiera les pagan Pero aquí tenemos Las cuentas reales Vamos a esta noticia Regresando de una bonita canción Y regresamos aquí a Radioactivos Con WhatsApp para acá Ok Ahora sí voy con ustedes Déjenme acomodar mejor la cámara Vieron que en un principio Andaba como que aquí Por allá Y queriéndole mover Y que no Y todo eso Pues era porque Otra vez como que Llegué así barridito Barridito Y pues estoy acomodando Todas las cosas para el en vivo Nada más voy a acomodar Tantito la cámara Para no salirme de De cuadro Y me la voy a hacer Un poquito para atrás Y listo A ver si quedó A ver si quedó ¿Cómo me ven? ¿Cómo me ven? Ahí están Chido Aquí cuando voy a hacer Énfasis en algo Y aquí cuando ya esté bien ¿Vieron el gallito? Peinarse Peinarse es para los perdedores Ahora sí vamos a leer Sus comentarios A ver ¿Qué tienen que decir Al respecto? Aquí dice Hola buenas tardes Saludos a Miguel Orozco Que se está reportando Está más chilo La tribuna Dicieron ¿De dónde crees Que saco las noticias? Hola Guazapraca Buenas tardes Buenas tardes Qué formal Y Daniel Lizarraga Dice Hola buenas tardes Buenas tardes a Daniel A todos los que están uniendo Estos radiactivos con Guazapraca Un programa de noticias informal Ya saben Que hablamos de la noticia Pero de un modo Es más relajado Sin tanta paja Hablando al respecto No me acuerdo No me acuerdo Ni siquiera Qué número De radiactivos es Y ahorita voy a Acordar Ahora sí Listos Ya quedamos Ahora Vamos A investigar Algo Me estaban pasando Algo aquí Que podía investigar A ver A ver A ver A ver Disculpen ustedes Que los deje un ratito Así en silencio Pero si ustedes estuvieran En la primera 1520 AM En la radio O descargaron La aplicación MyTunes Radio Ustedes ya estuvieran Escuchando la música Mientras yo hago Mis averiguaciones Por acá A ver Vamos con esto así Listo Listo A ver A ver A todos Pues denle amor al video Compartan Estamos Transmitiendo Ajá Ok 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 Vamos a regresar De la canción Y regresamos Con las noticias Que les estaba diciendo El chismecito Local Nacional E internacional Ustedes estuvieran Escuchando la canción Si estuvieran En MyTuner Radio Igual comenten Comenten Porque voy a leer Sus comentarios Regresando Las canciones Y las cortes Comerciales Regresamos aquí A Radioactivos Con Guasapraca Las estrellas Me vieron cruzar Las estrellas Me vieron crecer Como no Porque todo se puede En esta vida Todo Hasta cobrar Más Que el presidente Si ustedes Se lo proponen Resulta Resulta Que líderes Líderes De partidos Políticos Justo ahora Están ganando Mucho más Que nuestro señor Presidente Recuerdan Aquella medio Polémica Que había En que el presidente Decía que ningún Servidor público Debía ganar Más que el presidente Y que además Iba a bajar El sueldo Hubo mucha polémica Porque si es algo Un tanto Populista Digámosle Es algo Un tanto Populista Porque no todos Estudiaron Lo que el presidente No todos los cargos Dependen de lo que Depende Que tenga los conocimientos Para poder ejercer Como presidente De una nación Aunque parezca chiste Hay algunos cargos Que necesitan Muchos más estudios Por ejemplo El ser el secretario De alguna dependencia De salubridad Por ejemplo Pues tienes que tener Experiencia como doctor No tienes que tener Experiencia en hospitales Para poder manejarlo bien O por ejemplo En la CFE O en la Comisión Federal De Electricidad Pues se supone Que deberías tener Ciertos conocimientos Para poder operar En esas áreas Y para ser presidente Pues bueno ¿Qué? Administración de empresas Economía Algo así O sea Si es justo Que a unos Les paguen más Que el presidente Yo pienso Yo pienso Yo opino Que si es justo Que algunos Tengan más salario Que el presidente Pero si su puesto De trabajo Lo requiere Si su puesto De trabajo Requiere que sean Personas experimentadas O personas Con ciertos estudios Ahí si digo yo Bueno venga Pues que le paguen más Se lo merece El vato está trabajando En un área Muchísimo más difícil En donde merece Donde necesita Mucha más educación Donde necesita Ser alguien preparado Para el puesto Venga que le paguen más Pero por ser el presidente De un partido político Eh A ella como que No me gusta la cosa ¿No? Bueno pues resulta Que el salario Del dirigente Por ejemplo Del dirigente nacional De Morena Mario Delgado Carrillo Es casi el doble Del que tenía hoy El presidente Andrés Manuel López Obrador Cuando ocupaba Ese cargo Entre 2016 Y 2018 Cuando Andrés Manuel López Obrador Ocupaba el cargo De presidente De Movimiento Regeneración Nacional El sueldo del tabasqueño Era de 50 mil pesos Al mes Para todos esos Que le creyeron Al presidente Cuando salió en el video Diciendo que nada más Tenía 20 pesos En la cartera Y que a veces Le tenía que hacer El paro del taxi Para toda esa gente A ver estamos en radio Digámosle ilusa Que le creyó Al presidente Cuando dijo eso Ah pues resulta Que cuando era presidente De Morena Ganaba 50 mil pesos Al mes Sin prestaciones Ni compensaciones De acuerdo Con las solicitudes De información Que dio En aquellos años Bueno el salario El salario Del dirigente Nacional de Morena Pues es casi El doble del presidente Hoy Delgado Carrillo Recibe 92 mil 450 pesos mensuales 92 mil pesos En aquellos años Andrés Manuel Recibía 50 Hoy El actual presidente Del Morena Recibe 92 mil pesos mensuales Más de 92 mil pesos mensuales Según la información Del partido De ese total 69 mil 187 Corresponden De remuneración neta Sin incluir impuestos Ni prestaciones Marco Cortés Mendoza Por otra parte Líder nacional del PAN Registra un salario Casi similar al de López Obrador Ya como presidente De la república El presidente del PAN Reporta un sueldo De 156 mil pesos mensuales 156 mil pesos mensuales Por dirigir un partido político Hasta el periodo De información Que comprende El 16 Al 31 de mayo De 2022 El jefe Del ejecutivo federal Pues a nuestro presidente Le están pagando 166 mil pesos Fíjense El presidente El presidente de un partido 156 mil El presidente de la república 166 mil El presidente nada más Gana 10 mil pesitos más 10 mil pesitos más Que un presidente de partido Fíjense La remuneración De los presidentes De Morena Y de Acción Nacional Sin embargo No puede ser contrastada Con la de otros dirigentes Nacionales Por ejemplo El del PPT O el de Movimiento Ciudadano Quienes nunca Jamás Han Transparentado Sus respectivos ingresos Como líderes partidistas Lo mismo ocurre Con Jesús Zambrano Grijalva Presidente nacional Del PRD Quien tampoco Aparece en el tabulador De salarios De los integrantes Pues de estos partidos Políticos De acuerdos con los datos De la plataforma De transparencia Entre la opacidad Es decir Estamos ante presidentes De partidos Que ganan más Que el presidente Cuando era presidente De partido Ante presidentes De partidos políticos Que ganan casi lo mismo Que el presidente De la república Ante presidentes De partidos Que ni siquiera Han transparentado Cuánto están ganando Cuánto le estamos Pagando nosotros Del erario Cuánto le estamos Pagando en nuestros impuestos Para que puedan Seguir siendo presidentes De su partido Y incluso Incluso así Los que si han Disque transparentado Sus ingresos También ya se les hallaron Inconsistencia O sea No sabemos Cuánto les estamos pagando Y lo poquito que sabemos Ya sabemos que le estamos Pagando incluso de más Alejandro Cárdenas Líder nacional Del partido Del PRI Gana 97 mil pesos Para que se den una idea Cuánto ganan los demás Cuánto ganan los demás Y qué vamos a hacer al respecto Para dejar de pagarle Tanto a los partidos políticos Vamos a hablar de eso Regresando a este breve corte comercial Y regresamos aquí A Redactivos Con Whatsapp Para acá Uy gente Se me pasó El comercial Por un minuto Miren para no haberlo tan despeinado Porque hoy si me veo Como medio Despeinadón Vamos a poner la gorra Oh ¿Quién le pasó El guasapraca? ¿Dónde está el guasapraca? O nos la ponemos así Así Vamos a quitarme la gorra Fíjense gente Odio peinarme Y odio las gorras Pero odio más Peinarme que las gorras Así que me peino con la gorra Me la pongo Me la aplasto Y ya con eso me peino ¿Ven? Si bien peinado El chigallito ¿Qué opinan ustedes? A ver Comenten Voy a leer esos comentarios El Que haya tantos partidos Para empezar Que haya tantos partidos políticos Y que de todos esos partidos políticos Le estemos pagando Un montón de dinero A todos Que le estemos pagando Tanto dinero Que algunos incluso ganan Más que el presidente Siento que antes Habían dicho No, no Que nosotros vamos a donar todo Y que nosotros no vamos a ganar tanto Y no sé qué tantas cosas Puro verbo Regresamos Así es Radios activos Con WhatsApp Recuerden que nos están sintonizando A través de la primera 1520 AM Desde sus radios O a través de cualquier dispositivo electrónico A través de la plataforma MyTuner Radio Si descargan la aplicación MyTuner Radio Busquen ahí La primera 1520 AM Y nos van a poder estar Escuchando También Tenemos boletos Tenemos boletos gratis Para el baseball Comuníquense En esa cabina Número 653-534-6070 653-534-6070 Nada más Comuníquense Y digan Yo quiero mi boletito O aquí también Porque estamos transmitiendo En redes sociales Pueden mandar un mensajito Diciendo que ustedes quieren boletito Y les damos la información Nada más Para que vengan por ellos Así de fácil Auspiciado por la primera 1520 AM De todas y puras buenas Estábamos hablando Que tenemos un montón De partidos políticos Pero un montón Un montón De partidos políticos Que estamos manteniendo Y que además Sus dirigentes Hay algunos que ni siquiera Nos dicen Cuánto están ganando Hay otros que aunque Nos digan cuánto están ganando Hay irregularidades En su transparencia Y aún así sabemos Que hay varios Como el del PAN Que gana casi lo mismo Que el presidente López Obrador También hablamos Que el presidente Desde que sus promesas De campaña Decía que él Se iba a bajar el sueldo Y que ningún servidor público Debía ganar más Que el presidente Es algo bastante populista Porque hay servidores públicos Que necesitan Aunque parezca broma Estar más preparados Que el presidente de la república En ciertas áreas En específico En específico Entonces yo sí estoy de acuerdo Que algunos funcionarios Puedan ganar más que el presidente Siempre y cuando su área Su labor Lo justifique Sin embargo hay otros Como estos presidentes De partidos políticos Que no tendrían Por qué estar ganando Tanto dinero Estamos desperdiciando Un montón de dinero en ellos Y fíjense Yo les decía Desde las elecciones pasadas Que hay un modo De deshacerse De tantos partidos políticos Ojo Eso no va a querer decir Eso no quiere decir Que la rebanada Que el pastel Va a ser más chiquito Hagan de cuenta Que el pastel es el mismo Se aprueba un presupuesto Y de ese presupuesto Se le divide A los partidos políticos Es decir Entre más partidos hay Menos tajada de pastel Toca cada uno A cada uno le da Una tajada del pastel Del tamaño de sus Militantes Y de sus votantes Les toca un presupuesto Simplemente por existir Pero si todos votáramos Nada más Por tres partidos políticos Que al cabo siempre Tienen los mismos candidatos No les voy a decir Cuáles tampoco Si solo votamos Por tres partidos políticos Y a los demás Que son partidos Sanguijuelas Que siempre se unen A los partidos grandes No votáramos por ellos No marcáramos su casilla Esos partidos Desaparecerían Y aunque el pastel Sería el mismo El mismo presupuesto Ahora solamente iría Para tres Su rebanal pastel Sería más grande Aún así Teniendo menos partidos Sería mucho más fácil Poder legislar Para poder bajarles El presupuesto Pero bueno mi gente Eso solo es un Sueño guajiro De un hombre soñador Así como sueño Con poder deshacernos De tantos partidos políticos Y apuesto que ustedes También También sueño Con poder ir de vacaciones ¿No? Que les parecería Ir por ejemplo El Popocatépetl Pero Imagínense que ese sueño Se convierta en pesadilla Y tenga una erupción Y los mate Pues esto fue lo que ocurrió Esto fue lo que ocurrió Hace algunos días En el Popocatépetl Tras la explosión En el cráter Una persona fallecida Y otra más herida Al parecer acompañantes Fue el saldo Que dejó el incidente Registrado a metros Del cráter Del volcán Popocatépetl De acuerdo con las primeras versiones El trágico desenlace Fue producto De una intromisión Ilegal A una zona Que estaba considerada En alto riesgo Esta zona estaba prohibida Pero aún así ingresaron Y lamentablemente Hubo una erupción Y perdieron La vida Vamos con esa nota Pero antes vamos a una bonita canción Y regresamos aquí a Radioactivos Con WhatsApp para acá Estoy intentando Por eso los tengo como Estoy como que entre Distraído Y como que se me lengua la traba Es porque Es porque Voz del doctor Es porque estoy buscando Una nota Que me quemé Estoy buscando una nota Pero no la encuentro A ver Déjenme subrayo esto primero Para saber donde me quedé Listo A ver ¿Qué opinan ustedes De los partidos políticos? Díganme Platíquenme Déjenme quitar esto de aquí Ajá Hola buenas tardes A Miguel Orozco Ahora vamos a parar Esto ya lo saludé Buenas tardes Nuevo León Ahí está Hola Guasaproca Buenas tardes A Ted Kastek Está reportando Hola Antonio Martínez Nuevo León Es como rápidos y furiosos Pero en vez de gasolina Roban pipas de agua Exacto wey Tal cual Tal cual Es más Es más Ahí están ustedes Ahí están ustedes Esto ya lo leí A ver Lo voy a hacer por acá Tomate No sé que me la tumbé A ver Nuevo León Dice Antonio Martínez Es como rápidos y furiosos Pero en vez de gasolina Roban pipas de agua Buenas tardes Dice Daniel Izárraga Hola que está reportando Tumbaste la sonografía Guasa Dice Pedro Peña No mira Aquí anda Me la pongo aquí Y ahí quedó Nada más No hace falta porque Aquí abajo ya está El lobo de la primera Entonces Bueno Igual ahí la voy a dejar Por mi otra A ver Lo dice Ted Kast Al parecer se va a ir poniendo Cada vez más feo La situación del agua Y como de costumbre La autoridad no va a hacer nada Hasta que ocurra una desgracia Así es Y fíjate En Nuevo León Ellos están peleando O sea ya hay grupos armados Robándose pipas de agua Aquí en San Luis No tenemos ni recortes de agua Nada más si se va la luz No si se va la luz Dejan de funcionar Nuestras pipas de agua Y nos quedamos sin agua Pero es normal Los pozos que tenemos Funcionan con luz Pero Como que si se están esperando Que pase algo Porque Más bien nosotros No son las autoridades Somos nosotros Estamos gastando Muchísima agua Muchísima agua Se calcula que Aquí en San Luis Era diario Creo que diario O semanalmente Gastamos 300 litros Por persona 300 litros de agua Por persona gastamos Son bastantes Bastantes litros de agua No tenemos mucho la cultura De andar cuidando el agua Hasta que nos falte Van a ver Ya que nos falta el agua Ahí si la vamos a andar cuidando A ver Dice Pedro Peña En California Si hay agua No más que el gobierno También dice que no tenemos No más para hacerlo de tos Ya no podemos regar el zacate Pero como Se les va a secar Las plantitas Si necesitan agua Es cierto Hay que cuidar el agua Pero las plantitas Si necesitan agua Hay que ser buenos Deja el gallito Tantos peinados nuevos Que hay Y también feos No se agüitan Es cierto Así que mi gallito era Mi gallito que se reconoce Del WhatsApp Ted Kase dice Demasiado caro Es nuestra democracia Y si Y es que no es tanto la democracia Son los partidos políticos No tenemos una democracia Tenemos una república representativa Le damos el poder a alguien Y se acabó Ya no tienes poder Hasta dentro de otros 3 años Cuando vuelvas a votar por ellos Y existe esa errónea creencia De que no puede haber democracia Sin partidos políticos Pero es totalmente falso Podemos tener democracia Si podemos elegir gobernantes Independientes Por ejemplo Yo sigo enamorado De la figura independiente Si se hace bien La figura independiente Está de chingón Y vamos a volver ya Forever Young Ojalá pudiéramos ser siempre jóvenes No de eso se trata la canción De ser siempre jóvenes Y poder estar siempre Siempre vivaces Siempre con la juventud De nuestros corazones Que bien dicen que la vejez No es una edad Es un estado de ánimo Así que mientras se mantengan activos Mientras se mantengan felices Mientras hagan algo que les guste O relajados Mientras se mantengan en paz Van a poder estar bien Ojalá seamos siempre jóvenes Siempre jóvenes en el interior Si se puede Pero lamentablemente Que ya no va a poder Son estas personas Que fueron al Popocatépetl Y tuvieron un accidente Una fallección Y otra más Quedó herida Todo inició el pasado miércoles 22 de junio Cuando un grupo De cinco personas Originarias del municipio De Tlatamalco En el Estado de México Escaló por las faltas Del Coloso Al punto de ingresar A una zona delimitada Como peligrosa Y restringida Por las autoridades Del Parque Nacional Iztapopo Las personas Eran acompañadas Por un guía turístico Quien se sabe Los abandonó En el camino En algún momento Entre la noche del miércoles Y la madrugada del jueves Según detalló Una de ellas Una secretaria de gobernación Fue que ocurrieron Estos hechos Debido a que Se encontraban varados En una barranca De aproximadamente 50 metros De profundidad Y a una altura Poco más de 4600 metros Sobre el nivel del mar Las labores de rescate Fueron difíciles Encontraron a Felipe Y Gabriela En momentos distintos Al primero A Felipe Lo encontraron Durante las últimas horas Del miércoles 23 de junio Con vida Pero Fueron diagnosticadas Varias fracturas En su fémur En las costillas Además de una herramienta Enterrada en el cuerpo De cuando cayó A ese cráter Así fue trasladado De inmediato A un centro médico De esa entidad federativa Poco después En la madrugada Del siguiente día De hasta el siguiente día Fue encontrado El cuerpo de una mujer Y según lo reportado Por diversos medios De comunicación El fallecimiento ocurrió Debido al impacto De una roca volcánica Expulsada Desde el cráter Del Coloso Se sabe que fueron requeridos 11 integrantes De la corporación De rescate Además de un grupo De personas Pertenecientes Al grupo de salvamento Del municipio Para poder rescatar A estas personas Bueno en su caso A este hombre Y al cuerpo de la mujer Imagínense tener Esa mala suerte Ir a visitar el Popocatépetl Caer en el cráter Y todavía Como si ya no tuvieras Esperanzas Como si tuviera quedado Poquita esperanza De poder sobrevivir A eso Hiciera erupción No con lava No es como que todo Se llenara de humo Y lava por todos lados Hasta la ciudad Pero el Popocatépetl Y varios volcanes Que aún siguen activos Porque Popocatépetl Es un Popocatépetl Es un volcán activo Siguen teniendo erupciones A cada rato No son erupciones Como las que tenemos Estamos acostumbrados A ver en las películas Que lanzan lava Por todos lados No son erupciones Más chiquitas Pero que si lanzan humo Lanzan gases Que son muy venenosos Y lanzan también rocas Imagínense Pobrecita Lamentablemente Al estar haciendo alpinismo Aquí en el Popocatépetl Pues una roca Una roca Que arrojó el volcán En una pequeña erupción Pues golpeó a esta mujer Y así fue como Perdió la vida Y el hombre este también Pues fíjense El guía de turistas También tuvo algo que ver aquí ¿No? Porque ¿Cómo fue que los abandonó? ¿Cómo vas a guiar a alguien Hasta el volcán Y luego Haberlos abandonado? Ahora la pregunta está en ¿Los abandonó Una vez que cayeron al cráter? ¿O los abandonó Antes de que cayeran al cráter? Y ya lo atraparon Porque esa información No está disponible Esa información No está disponible Vamos a ver si este hombre Que sobrevivió Con varias fracturas En sus huesos Va a demandar Al guía de turistas Y a ver ¿Qué van a hacer Para delimitar esta área? Porque como dice la noticia Era un área Que estaba Ya estaba prohibida Estaba delimitada Precisamente por esto Porque es muy Muy peligrosa Muchas veces Como somos turistas Nos vale ¿No? Por la foto Por la selfie Queremos andar tomando Riesgos Que luego podemos Arrepentirnos Así que si ustedes viajan Ahorita que estamos en verano Y se antoja ir a la playa Pues también En la playa Se valen el machorro Se vale divertirse Se vale hacer tonterías Que diviertan Pero aguas Porque siempre decimos Que no nos va a tocar Pero no sabemos cuándo Sí Ya ven como dicen Cuando te toca Ni aunque te quites Y cuando no te toca Ni aunque te pongas Mejor no nos hagamos confianza Y cuidémonos En estas vacaciones Estas personas Pues lamentablemente Tuvieron este accidente Una mujer falleció Por la roca volcánica Que expulsó El Popocatépetl Ya mató a una mujer Así que aguas Aguas cuando vayas De vacaciones Vamos a un corte comercial Y regresamos aquí A Radioactivos Con Whatsapp para acá Ok Listo gente Bueno Aquí estamos De nuevo Estoy muy iluminado Así que le voy a mover A la cámara Ahí estamos Y seguimos Un poquito Muy iluminados Así que voy a bajar Un poquito más ¿Qué tal ahí? Vamos a quema Un momentito La imagen Vamos a dejar Un poquito más Y listo Ahí sí Ahí nos quedamos Ahora sí Regresando del corte comercial Leo sus comentarios A ver qué opinan de esto Ay Tengo calor ¿Qué pedo? ¿A cuántos grados estamos ahorita? Estamos a 42 grados centígrados Con razonio ¿Por qué tendré calor? ¿Por qué será? Estamos a 42 grados centígrados ¿Cómo no vamos a tener calor? Rezamos Radiamos estilo Aquí en Radioactivos Con Whatsapp para acá Su programa informal favorito Para fingir ser más culto Durante toda la semana Con toda la noticia local Estatal E internacional Y hasta interplanetaria Interdimensional Hasta del multiverso Estamos aquí en Radioactivos Con Whatsapp A través de la primera 1520 AM Ahí en sus radios Localicen 1520 AM Y desde ahí Nos pueden estar escuchando O tal vez Nos estén escuchando Porque ya descargaron La aplicación MyTuner Radio Si descargan la aplicación MyTuner Radio Ahí en sus celulares Les va a aparecer Todas las estaciones de radio Que ustedes quieran escuchar Entre ellas Búsquenle ahí La primera 1520 De todas y puras buenas Y ahí nos va a estar escuchando Además Les comunico que estamos Regalando Regalando ¿Cómo se dice? Boletos 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 Para ir a ver el béisbol Entradas para el béisbol Totalmente gratis Solo tienen que llamar Al número 653 534 60 70 Les repito el número Para pedir su boletito De béisbol gratis 653 534 60 70 Marquen Digan que quieren su boletito Y listo Se lo dan O aquí Comenten aquí En los comentarios Porque también estamos Transmitiendo en vivo Para poder leer Todos sus comentarios Que de hecho Muchos de ustedes Están comunicando En estos momentos Verán Está por ejemplo Se está comunicando Miguel Orozco Que les dice a todos ustedes Hola buenas tardes Buenas tardes a Miguel Orozco Aarón Guazapraca Que está chido en la tribuna Dice Le digo ¿De dónde crees que saco la noticia? Ted Caste dice Hola Guazapraca Buenas tardes Buenas tardes Tengo usted señor Ted Caste Que formales me salieron Dice Antonio Martínez Nuevo León Es como rápidos Y furiosos Pero en vez de gasolina Roban pipas de agua Exacto Exacto Casi casi se hace cuenta Digo por esta noticia Que estábamos diciendo Hace poco De que en Nuevo León Hasta hay tanta crisis de agua Que ahora los grupos armados En lugar de estarse matando Entre ellos Están robándose las pipas Con agua Daniel Lizárraga Hola buenas tardes A Daniel Lizárraga Pedro Peña Dice Que tumbé la escenografía Aquí en En radiactivos Claro que no Aquí está bien puesta Dice Ted Caste Al parecer se va a ir poniendo Cada vez más feo La situación del agua Dice Ted Caste Y como de costumbre La autoridad no va a hacer nada Hasta que ocurra una desgracia Así es Y fíjense Esta situación del agua Ya nos está afectando También aquí en Sonora En Sonora también ya tenemos Crisis por sequía Hay varios municipios Que se quieren declarar en crisis El que la está llevando Más feos Nogales Que ya incluso está comprando Pipas de agua A Nogales Arizona A Nogales de Estados Unidos Para quien no lo sepa Tenemos Nogales Aquí en Sonora En México Y hay otra ciudad llamada Nogales Pero que está en Estados Unidos Y están al ladito Entonces Nogales de Estados Unidos Le está surtiendo pipas de agua A Nogales de México Así de fea está la situación Tienen que estar comprando agua Y hay lugares Ahí en Nogales En donde solamente Pueden tener acceso al agua De dos a tres horas Diario Imagínense que feo Hay tandeos de agua En ciudades grandes Sonora se está secando Se supone que estos son Los tres meses de temporada De lluvia Pero no se está viendo Muchas lluvias Para poder llenar de nuevo El manto acuífero Y que los pozos puedan sacar agua Entonces Hay que ser Hay que ser agradecidos Con lo que tenemos Aquí en el ranchito Al menos en el río Colorado Es bastante bueno Con el manto acuífero Pedro Peña dice En California Si hay agua Nomás que el gobierno También dice que no tenemos Nomás para hacerlo de tos Y Y ya no podemos Ni regar el zacate Fíjense que feo Yo también riego las plantitas Y a veces me siento culpable Digo Estaré desperdiciando mucha agua Pero en realidad no hombre Las plantitas Si necesitan del agua Es justo Es justo Además dice Deja el gallito De mi peinado Hay peinados nuevos Que hay También feos Y no se agüitan Dice Comenta Que están bien feos Los peinados nuevos Y no se agüitan Y yo aquí tengo un gallito No pasa nada Ted Caster dice Demasiado caro Es nuestra democracia Hablando de estos partidos políticos Que Lamentablemente Incluso algunos representantes De esos partidos políticos Ganan muchísimo Más que el presidente Cuando todo lo que hacen Es eso Es representar un partido político Ni siquiera le están sirviendo A la sociedad Ni siquiera están sirviendo A la comunidad Ni siquiera están en un puesto De gobierno En una secretaría En donde se necesita De estudios Que se necesita algo Algo fuerte Un gran trabajo No Están representando Un partido político Y por eso están ganando Algunos incluso Diez mil pesitos menos Nada más Que nuestro presidente Así de cara nos sale Y ahí está esta idea errónea Que dice que No puede haber democracia Sin partidos políticos Y es totalmente falso Falso totalmente Claro que puede haber democracia Que para empezar No vivimos en una democracia Vivimos en una república representativa Los ciudadanos Solamente tenemos poder Un día Cada tres años Y bueno En caso de gobernadores El presidente Cada seis años Pero en realidad No tenemos No tenemos democracia Aquí en México Tenemos una república representativa Y claro que podemos tener democracia Sin partidos políticos Dice Yoli M. Sánchez Saludos Desde Luis B. Sánchez Y saludos Allá elegido Luis B. Sánchez Y saludos Guasapraca Dice John Kessat Saludos a todos los que se están comunicando Aquí en Radioactivos Con Guasapraca Su noticiero informal favorito Para fingir ser más cultos Durante toda la semana Vamos a una bonita canción Y regresamos Con el chismecito local Para ver Qué está pasando aquí en San Luis Por qué se están portando mal Mi gente Regresamos aquí a Radioactivos Con Guasapraca Si ustedes estuvieran escuchando Qué bonitas canciones pongo Estoy escuchando las canciones bonitas Que ponen aquí en la radio Si estuvieran en la radio 1520M O en MyTuner Radio Yo mientras cotorreo aquí con ustedes Cotorreo con ustedes El chismecito local Estatal Internacional Saluditos Dice Isabel Barcelo Saludos Isabel Barcelo Saludos a todos los que se están conectando Y gracias a todos los que se están dando amor al video Gracias a todos los que se están dando amor Que le están dando like al video Eso me ayuda bastante Estoy buscando aquí una Una noticia Una noticia local Aquí está Una noticia local Pero que no puedo encontrar No puedo encontrar la nota local ¿Será una noticia fantasma? A ver Yo creo que va a ser una noticia fantasma Porque no veo la noticia por ningún lado No la veo por ningún lado No, pues es que la voy a investigar ya después Porque no la voy a encontrar ahorita Bueno, bueno, bueno Este es el programa Fíjense que vamos a tener un nuevo aeropuerto Aquí está Tres ¿Estás en cuantos? Sí, en canción Leíste la nota No, déjame Regresamos Regresamos aquí a Radioactivos Con Guazapraca Con el chismecito local Fíjense, ustedes recordarán Que aquí en la ciudad tenemos un aeropuerto Ya, ¿no? Está la colonia Aviación Y incluso tenemos un aeropuerto ahí de tierra Que cómo lo han peleado Cómo lo han explotado nuestros políticos Cada político que llega Hace una promesa de campaña Respecto a ese aeropuerto Dicen, no, no Yo lo voy a convertir en un megaparque O yo lo voy a convertir en un centro comercial O yo voy ahora sí a abrir el aeropuerto Y ahora sí vamos a tener hasta una central de abastos No, o sea Los usan Pero de A demasía Pues ahora resulta Que van a ser un nuevo aeropuerto O sea, el que tenemos Ya no es aeropuerto Hay planes para hacerlo Centro comercial tipo Cachanilla Que si sí, que si no Y ahí andamos todavía Entre Entre dimes y diretes Si sí lo van a hacer o no Pues bueno, resulta Que el ejido Monumentos Aceptó dar terrenos Para crear una nueva aeropuesta O sea, como si no tuviéramos suficiente con esta Quieren hacer otra por allá O sea, esto no sirve Pero ahora quieren hacer una nueva El presidente del organismo Informó que la parte más complicada Fue que la asamblea aprobada Fue la asamblea donde aprobaron Aprobaron esta resolución En donde los ejidatarios Están de acuerdo En darle terrenos al municipio Para que podamos tener Un nuevo aeropuerto No va a ser obviamente Un aeropuerto Así que ustedes digan Un Felipe Ángeles Digo Nadie quisiera tener un Felipe Ángeles Esa cosa no sirve Fue un berrinche mal hecho Pero Va a ser un aeropuerto Pues ya saben Bueno, con avionetitas Como más privado No esperen vuelos de carga O sea, va a ser un Bastante humildón Pero para poder tener Al menos un aeropuerto Aquí en la ciudad En la asamblea De elegido monumento Autorizó dar el Comodato Al gobierno del estado 10 hectáreas de terrenos Para la construcción Y operación De la nueva aeropista Y una pista de carreras Que se construirá Al este de la ciudad Fíjense No va a ser nada más Una pista para los aviones También vamos a tener Una pista de carreras Que tanto se ha pedido Justo ahora tenemos muchos Digamos arrancones Muchas carreras ilegales En la 9 Que se andan volcando En otros lados de la ciudad Porque a donde van A reventar las carreras Simplemente se mueven A otro lugar Y las siguen haciendo La gente les va a seguir haciendo Entonces como se tienen Que regularizar Y se tienen que vigilar Se les tiene que dar Un acompañamiento Para que se hagan bien Y que no tengamos accidentes Pues van a hacerles Una pista de carrera Allá por elegido Por elegido monumentos El presidente De dicho organismo Carlos Guzmán Informó que la parte Más complicada Fue la asamblea Fue la asamblea Que se vivió Porque pues ustedes Los que conocerán ejidatarios Saben que no son gente Muy flexible Que digamos No son gente bonita Las queremos mucho Pero son gente Bastante aguerridas Y es muy difícil Poderles quitarle Un terrenito Para dárselo al estado Dice que el siguiente paso Es ubicar Donde va a quedar Por la cuestión Por la cuestión De las vialidades Esto es igual Que el relleno sanitario Son 10 hectáreas De terreno Las que se van a otorgar En el comodato Agregó que el proyecto Incluye un aeropuesta normal Tal vez un poquito Un poquito más grande Tal vez un poquito más grande Que la anterior Que la que tenemos Aquí en la aviación Y cerca de ahí Una pista de carreras Pues eso es bueno Es una derrama económica Que vamos a tener Expresó que tal vez El proyecto quede cerca De Elegido Islita Para tener los accesos De la carretera Sin problemas Pero eso Aún no está definido O sea lo que ya está definido Es que Elegido Le va a regalar 10 hectáreas de terreno Al gobierno del estado Para poder hacer Un nuevo aeropuerto Aquí cerquita Aquí cerquita No creo que sea Un aeropuerto internacional Va a ser Apenas más Apenas va a ser Un poquito más grande Que el que tenemos Aquí en la aviación Humildón Humildón Seguimos humildes Pero al menos Ya se contempla Tener un aeropuerto Aquí en la ciudad Dejar de ser ranchito Versos proyectos Que ahora son una realidad Como el relleno sanitario Y la carretera alterna Al golfo Pero también Han donado 300 hectáreas Para una planta De energía solar Que está cerca De la carretera Lo que me pregunto yo Para empezar ¿Qué va a pasar Entonces con el aeropuerto Que ya tenemos aquí? ¿Si va a ser Centro comercial O no va a ser? Porque unos dicen Que sí Que ya se aprobó El presupuesto Que ya está todo Bien planeado Pero otros dicen Que siempre no Que se quedó otra vez En pura promesa De campaña Vamos a ver Vamos a darle seguimiento Porque yo estoy seguro Yo recuerdo Yo recuerdo Que nuestro alcalde Había dicho Que lo iba a convertir En un Había dicho otras cosas Primero que lo iba A rehabilitar Que iba a instalar el aeropuerto Y que iba a venir A zona central de Abastos Y luego dijo Que va a ser Un centro comercial Tipo Cachanilla Vamos a darle seguimiento Vamos a ver si es cierto A ver si lo hacen Y pues A ver si tenemos Este nuevo aeropuerto Y si lo aprovechamos Mi gente Vamos a un bonito Corte comercial Y una bonita canción también Y regresamos aquí A Radioactivos Con WhatsApp para acá Ahí está A ver Muy bien Si mandaste a cortar Y una bonita canción Y una bonita canción Gracias. 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 Regresamos a Redactivos con WhatsApp para acá. Fíjense que tenemos una nota de último momento bastante triste, bastante, bastante triste y bastante desagradable, hay que decirlo, bastante triste y bastante desagradable. Resulta que hay una regidora aquí en la ciudad, una regidora que aparentemente sufrió abuso sexual. Fíjense, les voy a platicar así en resumen lo que se cuenta, una publicación que ella hizo a través de sus redes sociales denunciando este hecho. Les cuento brevemente la historia y luego ya les comunico lo que ella, tal cual, está que esté leyendo justo en este momento en sus redes sociales, lo que ella ha publicado. Resulta que aquí los integrantes de Morena fueron a un, los integrantes del municipio fueron a un congreso, a un miting de Morena, viajaron. De regreso, ella sufrió un incidente, ocurrió este incidente, que ella denunció ante las autoridades. Una vez que lo denunció a las autoridades, estas autoridades lo catalogaron como abuso sexual. O sea, las mismas autoridades competentes acusaron, abusaron, etiquetaron este incidente como abuso sexual. Después de esto, en lugar de darse una solución a esta regidora, resulta que los políticos, tanto municipales como estatales, se están burlando de ella, la están revictimizando y están tal cual diciendo que es un chisme de viejas. O sea, están haciendo menos esta noticia, diciendo que no es algo tan importante. Además, además, como si fuera poco, esta regidora también es representante de los derechos humanos binacionales. Fíjense nada más, ¿quién es representante de los derechos humanos binacionales sufre este tipo de tragedias? Y que además los políticos se estén burlando así de la situación y estén queriéndose salir de la suya. Porque también se comenta que están operando políticamente presionándola para que no haga ruido. Pues hay funcionarios, tanto municipales como estatales, involucrados en este asunto. Además, además, fíjense, es que esto es bastante... me va a servir la sangre, apuesto que ustedes también. Se dice que el esposo de esta regidora también trabajaba aquí en el municipio, tenía un puesto, tenía un puesto en el ayuntamiento y se especula que fue despedido precisamente porque ella denunció estos hechos. Fíjense, una regidora representante de derechos humanos binacionales que sufre un incidente catalogado como abuso sexual, denuncia los hechos y en lugar de que se resuelvan, la revictimizan, la atacan, la presionan políticamente para que no haga ruido y todavía sufre las consecuencias por querer justicia por esto que le está ocurriendo. Aquí tengo la nota que ella publicó en redes sociales donde dice tal cual, hoy quiero compartirles algo muy difícil y me cuesta. Tengo un estómago hecho un nudo de nervios mientras escribo, pero he visto muchas mujeres reunir valor para hablar de esto que a mí también me hicieron. Antes de hacerlo, quiero conocer a todas esas mujeres valientes que me inspiraron. Yo, Rebeca Chin, fui víctima de un triple abuso. El primero sucedido el 2 de abril en un camión de pasajeros mientras regresaba de Hermosillo después de asistir a un mitin. El Ministerio Público lo calificó como abuso sexual. No puedo explicar lo que viví y la verdad aún no estoy lista. Sé que no fue mi culpa, sé que lo superaré y sé que tengo el amor y apoyo de mucha gente, sobre todo de mi familia, mi esposo y mi hija. El segundo abuso lo sufrí a manos de los mismos funcionarios estatales que organizaron ese viaje y también de funcionarios municipales, quienes además me difamaron de manera pública, de lo cual tengo todas las pruebas que los involucra a todos ellos. Pero lo que es peor es que entre todos me violentaron públicamente al ventilar este tema que yo quería mantener en privado. Se burlaron. Dijeron que merecía lo que me había pasado. Merecía lo que me había pasado. Que habría que celebrarle a mi atacante con una carne asada lo que me había hecho y que me deberían de volver a subir al camión pasajero para que me lo volvieran a hacer. Fue algo terrible. Donde hablaron de mi aspecto físico, fueron racistas, clasistas, me llamaron güera canalera, muerta de hambre, se cree gringa y perrea en México. Un sinfín de insultos de los cuales tengo pruebas y ya se hicieron las respectivas denuncias ante el organismo estatal correspondiente. Pues es algo inaceptable en nuestro movimiento y que el presidente López Obrador condena a diario y que además nadie merece, sin importar, afiliaciones. Fíjense nada más todas esas cosas que ella denuncia haber vivido y cómo la están tratando según ella estos políticos municipales y estatales. El tercer abuso lo sufrí por parte de las autoridades municipales de San Luis Río, Colorado, con su silencio, ignorando mi caso. Aún no se han sentado a hablar conmigo del tema. Lo redujeron a chismes de viejas. Chismes de viejas. A eso redujeron este evento, fíjense, los funcionarios de aquí de San Luis Río, Colorado. Ah, te dijeron que fuiste abusado de sexo. O sea, la misma autoridad del Ministerio Público te declara ya que tuviste un abuso sexual. ¿Has estado sufriendo todas esas hostigaciones? No, son simplemente chismes de viejas. Fíjense, regidora. Regidora de un partido que está en el poder. Un partido que se declara a sí mismo feminista. Que incluso funcionarios estatales y municipales la acompañaban y fueron los que cometieron, según ella, pues este delito. Se burlan de ella, siendo que es una representante de derechos binacionales. Si esto le espera una regidora, o una regidora como ella, con este cargo, con esta responsabilidad que tiene de los derechos binacionales, ¿qué le espera a las demás mujeres? ¿Qué le espera a cualquier otra mujer que esté en San Luis Río, Colorado? Imagínate tú ser víctima de violencia, de violencia, la que haya sido violencia sexual, violencia en el hogar, ser víctima de lo que sea. Tú, que ni siquiera eres regidora, tú que ni siquiera tienes un puesto público, que salgas a denunciar, ¿qué te espera a ti? Si a esta regidora la están tratando así, la están oprimiendo así, y están haciendo este sexismo tan asqueroso ante su denuncia. Bueno, después de declarar que lo que ella estaba viviendo son chismes de viejas, y permitieron que se construyera una terrible campaña de violencia política hacia mí como regidora morenista, que involucra a funcionarios municipales, esto en venganza por haber denunciado lo que me hicieron. El pasado viernes en Cabildo, todos fueron testigos de una de esas acciones a las que me refiero, además del silencio cómplice de diputados y de todos mis compañeros, quienes se limitaron a decir que me apoyaban, pero no tuvieron el valor de exigir respuestas ante este acto vil. Es decir, como son los políticos, mi huesito y no me voy a meter en problemas. Aún cuando en Cabildo se suscitó otra situación parecida a este abuso que ella vivió ahí, a esta represión que está viviendo, todos sus compañeros que se quedaron en silencio son cómplices. Porque es verdad, cuando te declaras neutro ante una situación donde alguien está siendo atacado, no eres neutro, eres parte del problema, eres parte de las personas que están atacando a esa pobre, en este caso, a esa regidora. No vamos a decir pobre mujer porque no. Es muy valiente, muy valiente al denunciar estos hechos. Hoy, al escuchar a nuestro presidente López Obrador defender a su hijo ante las burlas de gente sin escrúpulos, me di cuenta que callar no es una opción. Se han inmiscuido en nuestros proyectos gente sin valores, sin principios, además de líderes que no creen en los principios de nuestro partido. Eso debe cambiar. Pero solo si los denunciamos ante la opinión pública, donde estén obligados a dar la cara, porque ya han pasado varios meses y las cosas siguen empeorando, siguen actuando en mi contra y es por eso que hoy reuní el valor para hablar. Debo reconocer al gobernador, reconocer al gobernador y los funcionarios del equipo, pues el mismo Ministerio Público ya catalogó esto como abuso sexual. Sin embargo, sin embargo, hay miembros, les digo, de tanto municipales como estatales que se están burlando de su situación, la están revictimizando y la están atacando políticamente para que deje de denunciar estos hechos. Es un claro acto de violencia, dice ella, un claro acto de violencia política de género. Espero que las autoridades estatales tomen cartas en el asunto hasta las últimas consecuencias, para que queden precedente que respalda a las demás mujeres que en Sonora están pasando por un caso similar o lo han sufrido. También hago el llamado para que este hecho no sea ignorado por los representantes de mi partido, en este caso Morena, porque los estatutos de Morena son muy claros, son los mismos coordinadores nacionales quienes han repetido de manera efusiva una y otra vez que estamos en un proceso de transformación en el que ya no se permite la violencia de género, la violencia política, la impunidad, la corrupción, el nepotismo, la ambusión, el abuso de poder, un proyecto en el que estamos para servir a la gente, no para servirse de ella, donde todos tenemos el derecho a participar libremente, sin represiones, ni condiciones, ni manipulaciones, vaya, pues como lo que ella está viviendo justo en este momento. O sea, en discurso, bien gracias, somos santos, todos somos angelitos, venimos a servir, no a ser servidos. Ah, pero en actos vamos a hacer abuso sexual, vamos a andar hostigando a las mujeres que estén denunciando estos hechos y vamos a usar nuestro poder para poder callarlas para que no puedan denunciarnos. Fíjese qué bonito. Mientras autoridades pertinentes actúan, dejo saber que hago directamente responsable a las personas señaladas en las denuncias presentadas ante el Estado, en caso de que yo sufra cualquier tipo de acoso, cualquier tipo de agresión física en redes sociales o contra mi propiedad o algún acto violento en mi contra o el de mi familia. Hoy, sin desearlo ni pedirlo, mucho menos merecerlo, me tocó enfrentar esto, no entiendo por qué a mí. Lo que sí sé es que le tocó a una persona correcta, porque yo sí llegaré hasta las últimas consecuencias, pues quiero que mi hija vea cómo me defiendo, para que ella nunca permita ningún tipo de abuso. También esas mujeres que están siendo víctimas de esta misma violencia política que yo, sepan que tienen voz y que están obligadas a usarla por ellas y por sus hijas. Y yo no podría estar más de acuerdo. Esta regidora está presentando una valentía impresionante al denunciar estos hechos, porque esto se le conoce en la política como suicidio político, suicidio civil. Es decir, que en su partido ya no la van a querer porque está acusando a todos estos funcionarios, tanto municipales como estatales, y no nada más en redes sociales, los está acusando ante la ley por el abuso que ella dice que vivió. Es decir, eso sí es un claro ejemplo para su hija, es un claro ejemplo y motivo de orgullo para todas esas mujeres que están en una situación similar y que no se han atrevido a denunciar. Yo las invito a todas que aprovechen este boom que está habiendo en este momento, el de esta noticia. No me refiero a lucrar, me refiero a que se inspiren de esta noticia y se atrevan a alzar la voz. Yo digo personalmente a esta regidora, Rebaca Chin de León, que me interesa mucho saber qué fue lo que ocurrió, en caso de que, bueno, ya estamos aquí informándonos de esto, y tiene todo, todo, todo mi apoyo. Todo lo que necesite también está en mis redes para si quiere alzar la voz y quiere, pues, hacer más extensa la noticia. Es desagradable que estén sucediendo este tipo de cosas. Uno piensa que en nuestra ciudad no van a suceder, pero fíjense, ya están sucediendo y según ella acusa, está siendo reprimida por funcionarios municipales y estatales después de, según el Ministerio Público, haber sufrido abuso sexual. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Qué te espera a ti, mujer? ¿Qué te espera a ti en una ciudad que hasta sus propias regidoras las trata de este modo? Los dejo con esto en este noticiero, ya andamos bien enojados. Y cuídense mucho, mi gente. Muchas gracias por habernos escuchado. De 2 a 3 de la tarde, aquí de lunes a viernes, Radioactivos con Guasaparaca. No se dejen, alza la voz y muéstrele todo su apoyo, todo su apoyo a esta regidora. Vamos a estar bien al pendiente de la noticia y vamos a estarles aquí actualizando qué va a suceder con estos funcionarios. ¿Quiénes son? Pues no podemos decir porque no tenemos los nombres. Pero vamos a estar replicando la noticia que esta regidora nos dé y vamos a estar al pendiente. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Radioactivos con Guasaparaca. Y nos vemos mañana. Diviértanse. Así es. El locutor redactivo que te mordió solo te dio poderes por una hora. Bueno, fue divertido mientras duró. Descuiden. Volverá a morderlo entre semanas siempre a las 2 de la tarde. ¿Qué? Hasta luego, guapos. Gracias por escucharnos. Pues bueno, gente. Eso fue todo por el programa de radio. Pero fíjense. Fíjense qué horrible, qué horrible. Una regidora está acusando. Acusando que le ocurrió eso y que hay funcionarios tanto municipales como estatales involucrados en esto. Yo le voy a dar todo el apoyo desde el que le pueda dar yo a través de mis redes, a través de Guasaparaca y todas estas redes, en lo que ella necesite. Si quiere más difusión, si quiere todo esto, no. Y déjense de cosas. No para lograr con la noticia ni nada de eso, sino para poder apoyarla y que más mujeres se atrevan a alzar la voz como ella lo está haciendo. Y si ella es atacada justo ahora por los políticos, si la siguen atacando, pues ustedes se van a enterrar porque nosotros vamos a andar bien al pendiente de esta noticia. Entonces, vamos a ver.